No tengo nada, pero la sigo. ¡Oy va! Se ha estampado. ¡Oy va! Se ha estampado. ¿Qué ha pasado, madrines? ¿Quién es el yo y quién soy? ¡Tiquiriqui! 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 ¡Caduito V4! Let's go. Bueno, empezamos bien. ¡Tiquiriqui! ¡Pero va! ¡Gol! ¡Ah! Vale, menos mal. Me ha ido a saco, tú. O sea, que lo decían coña al principio. En plan, por cómo escribía. ¡Joder! ¡Sospetacular! Emi, ¿cómo estás? Aún achito, eh. Al puto cielo, vamos. En plan, no quiero ser tu amigo. No te voy a saludar por la calle. Literalmente. Es que, tú... ¿Tú lo ves? Y nos parece que lo está diciendo de coña el primer... El primer tweet, al menos. Pero bueno, al final resultó no ser de coña. Así que la tontería. 4-0. 4-0 facilito. Vamos en francés. Oui, oui. Y a la siguiente. Next round. Next hero. Con los balos. Nachito, por cierto, ya ha vuelto a sus orígenes o a Sinbadel. Me debería haber cambiado el diseño del coche porque voy tanquetón, no lo siguiente con este. Me he agachado. ¿Cómo me mantengo en el aire? ¿Cómo...? Aguanta ahí. Ese gentil. ¿Cómo? ¿Es español? ¿Te pongo U? ¿U? Voy a hacer una apuesta. ¿Qué crees que gana Nachito? Y uno más, que seguramente va a ser Sonia. O yo con Carlos Obum. Yo creo que gano, eh. Está lleno así. ¡Pum! Es que está muy fuerte. Eso es verdad, eh. Mira que pepo ha metido. Por todas las cuadras. Muy lamentable, eh. He jugado una vez. Juego bastante bien, eh. Realmente digo. La pasada de la primera vez me sentí muy cómodo. Asisto. Hay buena es. Están muy ambiciosos. Están muy ambiciosos, eh. Noooo. Me había hecho de squishy, tío. Quería ser jugaron. Me había parado, pero duele que no me tirós. Me hago de squishy. Si me la paro La he acariciado Ha sido un toque suave Suavecito Vamos Un ronda de segundo avanzado Bueno, vamos a jugar Esperaba que hiciese reset No, salchichos, te he pillado ¿Qué hiciste ahora de reset? Pues no, primo Nada, tú No sé por qué hago eso, pero We take it Creo que es esto Pero por qué Pero por qué ¿Por qué has sido con esto? ¿Por qué? Me matan Me ha marcado Nacho Qué bueno eres Nachito Qué cosa más triste, ¿no? Bueno No llego No hay igual Confío Nachito Nada, espetá Cuidado Nachito A un pop Y a matar La verdad es que quería coger el boost Pero el tío se ha empeñado en robármelo Entonces pues se ha muerto A prender Con la puta cara En verdad se toque, ¿eh? Podría haber marcado ahí el tirón Pero he visto al Nacho ahí Digo, bueno, pues no Pero bueno, es lo que hay No me voy a romper ninguna cámara La verdad Dicho esto Pasamos a semifinales Semifinales Mejor de 3 de esto ya, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres vendas? A mí mejor se evita A mí ya podré sacar el drink No me esperaba ese 50, la verdad No me he posicionado bien yo tampoco ¿Está bien, Nacho? ¿Qué onda? Un fake Un drifting Mal 50 Y ahora confiar en Nachito Siempre hay que confiar en Nachito Siempre No dudéis de Nachito No se tiene que dudar de Nachito Nunca dudéis De Ignacio De Nachito EFT Que esperamos que sea Nachito Baseca Si se quite de EFT 1-0 Vamos, coño Hostia Hostia, esa que pocho, ¿eh? Hostia, es... My bad No sé si he hecho feo o algo así Estamos bien Creo que estamos muy bien Estamos fatal Estamos muy mal No puedo creer Se lo ha quitado No sé si se lo ha quitado, la verdad Creo que no hay gol Pues no hay gol, ¿eh? Menos mal No hay gol, creo Creo que va afuera Pero la puedo meter Vale, nice Venga, remontamos este partido Yo confío No puedo No me voy a cargar El portero Tiro bien humilde, ¿eh? Eso es open, creo O tiro libre Ojo The Dream Ah, bueno Vamos al siguiente Vamos a ello ¿FK? ¿Ha vuelto? Bueno Ha vuelto y se llega un pepa con la escuadra Vamos a aguantar No podía tirar Medio hasta las espaldas Me debería haber tirado quizás Me ha esquivado Bueno, pero el gol igual Me sirve Vale, pues me ha follado Vale, pues me ha follado La verdad Tiro humilde, ¿eh? Humilde de cojones Esto, ¿eh? Macho, así que es ¿Me da para yo mismo? Vale, no me tiene menos mal Me he parado yo mi propio gol, tú El tío se lo había comido Lo he ido a matar Ah, no, que lo he matado No me da ni cuenta No me da ni cuenta de que me he matado Tú Vamos La final No se me hará jugar a la sesión No creo, de verdad Let's go Final del torneo de Super Sonic Legend Contra Stink Streamer The Rock of the Guerrero Me he calentado, ¿eh? Se han cargado el Nacho, tú Me he posicionado mal Yo creo que me la podría haber parado, ¿eh? Pues no puedo hacer nada, la verdad Opa Esa me... Sirve Se la ha metido en propio el Nacho Vaya F, hermano Caemos a peso mierda Ha sido difícil meter eso Porque me ha hecho todo el fake el otro Pensaba que le ha tocado Esa buena es open, es open Se ha tirado porque es un cerebro hexagonal Es un cerebro hexagonal Y se tira Quedan 10 segundos y se tira Me cago en Dios, Nacho Uno para uno Confiamos en ti Te has fallado Eso no me da paro No me lo puedo creer, tío ¿Por qué cuando justo me doy Petan al Nacho, tío? O sea Un segundo antes Si lo petaban Yo no hago eso Estamos bien Venga, va, let's go Espera No puedo hacer nada Dios ¡Mete! ¡Qué buena, Nacho! ¡Hostias! ¡Ego! ¿En serio chuta directo? De verdad Es que yo me voy a cagar en todo Que maldito ¿Qué haces? No puedo meterlo ¡Qué cosita es el Nacho ahí, eh! Vaya angulo Vaya placement Madre mía Me he cagado Pensaba que le tocaba ahí Joder Al Nacho, tú Nice Préndete, chaval Vamos al siguiente Vamos a perder tiempo De hecho, segundos Ahí está Tercer partido De la final, eh Esto para el content No, da igual Vamos Pepo Nachito ¡Pepo Nachito! ¡Pepo Nachito! ¡Pepo Nachito! ¡Pepo Nachito! ¡Pepo Nachito! Se han puesto nerviosos Se han puesto nerviosos Chicos ¿Es un salto? Joder, que se tira Puto Brindet ¿En serio no sea gol? ¿Es gol? O sea ¿En serio te pavo? Que tiene un cerebro hexagonal Es que literalmente Tiene la cabeza Como el meme ese De la bici De cerebro, tío ¿El gol? ¡Espectacular Nachito! ¡Espectacular! ¡Pues muy malo, de verdad! ¡Te joden! ¡Te joden! ¡Y ganamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, Chito! ¡Ay! ¡Vamos a ver este río! ¡No me lo creo! ¡Vamos a ver este río!